Ahora la saca al medio Noguera, rechaza mal, se viene Ache, parecía Nobsey, deja seguir el árbitro, era Obsey, Ocampo, el remate, gol de Fénix, parecía Obsey de Ache, vamos a ver si lo anula el balón o no, por ahora es gol, lo gritan, por ahora es gol y lo gritan, gol de Fénix, señoras y señores, Sosa, por ahora es gol y lo gritan, para mí puede ser rechequeable, hay gol de Fénix, poco a poquito y nada nacionales, poco a poquito y nada nacional, Nacional, dirigentes, pónganse las pilas en el periodo de pase, poco a poquito y nada nacional, pónganse las pilas en el periodo de pase. Va a ser revisada evidentemente la jugada, para mí está en posición adelantada, el jugador Ache cuando recepciona allá sobre el costado del Atilio, después la jugada se deriva para un jugador que apareció Ocampo totalmente solo en el corazón del área para definir, no, después en el rebote termina convirtiendo otro jugador de Fénix, pero me da la sensación que estaban hoy, de todas maneras, Nacional es un cúmulo de nervios adentro de la cancha ya hace bastante rato. Pereira, el recién ingresado, ¿no, Núñez? ¿Qué Núñez? ¿Eh? Bueno, el 15 Núñez es, Núñez, bueno, no lo teníamos acá, el 15 Núñez, sí, Núñez, ¿lo va a revisar el bar o no? Sí, claro. Bueno, lo está revisando el bar, señores. Salimos por internet y lanzas a hostingmontevideo.com, hosting y dominios en Uruguay, al estadio vino todo el mundo, vino Santi, vino Cecilia y vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo de tu mesa, inauguramos nuestro nuevo sanatorio Galicia, un gran complejo sanatorial, para estar más cerca, volve a tu casa, afiliate en 1870 o en círculocatólico.com.com. Hoy, Círculo Católico, estamos con vos. Gol de Fénix, señoras y señores, gol de Fénix, nos ganan 1 a 0, aquí en el Gran Parque Central, decepcionante, otra vez, Nacional Actuaciones, los dirigentes, les pedimos, por favor, que refuercen el equipo, no alcanza, Menchie, la que faltaba, perder en el parque. No, la verdad que un baldazo esto, ¿no? El gol de Fénix, me daba la sensación que era 11 y evidentemente había alguien habilitando al jugador Ayes, se confirma el gol de Fénix, algo que había avisado ya a lo largo del segundo tiempo, estaba mejor Fénix que Nacional, y Nacional, que era un cúmulo de nervios, recibe este balde de agua fría ya con muy poco minuto por jugar. Señoras y señores, 34 del segundo tiempo, nos gana Fénix, 1 a 0, aquí en el Gran Parque Central, con el gol del recién ingresado Núñez, nos ganan 1 a 0, señores, después de este partido donde Nacional jugó poco, poquito y nada.